¡Vamos, carajo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Bueno, amigos, ya va a inicio el encuentro. Sayakia recibiendo a Deportivo Heredia. Recordemos que Heredia tiene una gran historia por lo que hizo en aquella temporada en Liga Nacional. Estuvo cerca de campeón y ustedes sabemos, bueno, muchos sabemos lo que sucedió aquella vez en la pedrera. Pero ya, se juega en Segunda División La Furia recibiendo a Heredia, el actual invicto y líder del Grupo A de la Segunda División. ¡Y la voló! ¡Toca! 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 ¡Invalidado por el AIMA, mucha! ¡Invalidado, invalidado! ¡Vamos! ¡Qué cerca, hermano! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Qué escapada! Pensé que era fuera del lugar pero no No, 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 no De aquí me parece que era fuera del lugar Pero el hábito ha indicado que no La furia se ha escapado en estos momentos La inmejorable oportunidad Para la furia de presión levanta al centro ¡Lvidos han saudades! ¡Qué dese muchos pensábisten? ¡Bien, mi hermanos! ¡Bien! 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 Rhin 겁bo ¡Diming! ¡Hi! ¡Herenciwy. ¡Dim, ca足z! Sólo guiné ¡Rant otro! Aproximación Era para más Llevátelo a casa Llevátelo a casa Amigos y como esta jugada desastrosa Termina la primera parte del encuentro 0 a 0 Nos abro a boca A de dulce porque No se ha visto un buen fútbol Bueno amigos Ya da inicio la segunda parte Como les recuerdo Esto está 0 a 0 Deportivo Heredia 0 Esperemos que en esa segunda parte caigan los goles Porque la afición se empieza a desesperar Por la falta de gol Hasta el momento Se ha hecho dominado de buena manera Pero ha faltado el gol Lo único que ha faltado es el gol Así que Veremos que sucede en esa segunda parte Llevátelo a casa Uy Que cerca Que cerca Que cerca Buena 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 Heredia la acaba a perder Otra vez Bueno bueno No se que le pasa a la furia Pero la verdad Están decayendo No se encuentran en la cancha Y este marcador no se abre Sigue 0 a 0 Lo único que pasa ¿Qué pasa? la misión se mete con el que fingió una falta la cual no era no pasa no pasa si viene el tiro libre no pasó si pasa que si pasa estarías cantando el primero se ha desmayado con un pelotazo ay 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 que ilógico que ilógico la furia quiere el descuento no mucha no cae en lata será que Heredia ha visto su planteamiento o si es que la furia no está jugando nada hoy pero la verdad muy lamentable porque no cae el gol ya estamos en el minuto 70 y nada muchachos va al equipo no ah bueno ah bueno no se ve nada vamos arriba pide el penal pide el penal pide el penal no lo vi pero pide el penal vamos equipo dejalo todo por tu afición que te viene a ver carajo dale dale ah bueno no quiere no quiere no quiere todo el avión pide el penal todo el avión pide el penal todo el avión pide el penal arriba ¡Mierda! Ven, ven, ven Ven, vamos carajo, vamos equipo, vamos Puta ¡Fuerza Furia! El primero, el primero Eh... Calle final, muchas veces, eh... Calle final, la Furia, 1 a 0 ¡Vamos carajo, vamos! ¡Bien! ¡No me tiempo! Ya, ya que me lo da esto Ya estoy muerto ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Ven a ! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, carajo, fuera! ¡Fuera! Ya estáji el suyo, amigos Compártelo en laoriación ¡La marcás, profe, melamarcas! Tiro libre, levanta al centro, cabezazo Nadie, nadie Se ha vuelto al ataque Busca en el empate Claramente quedan pocos para el final Fuera, fuera equipo, fuera Bueno amigos, ya ha terminado el encuentro La furia lo gana al final 1 a 0 La afición celebra Celebra, claro que sí No es para menos Se salen tres puntos importantes El invicto sigue La primera posición sigue La furia sigue en primer lugar El gigante de PT sigue esperando de qué hablar Un partido muy donante Un partido muy donante Claro que sí Ganamos, ganamos El juego terminado 1 a 0 Thank you Thank you Vamos a ver el partido Bueno amigos, aquí ha quedado el video Agradezco que me hayan acompañado Me despido de ustedes antes No decirles qué fuera esta vida Si el deporte más hermoso del mundo Fuera el deporte perfecto Chao, hasta la próxima Gracias Salve Salve 岸 Quality Salve 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 Salve